Ahora te dicen mosquita muerta, mojigata Ay que feo De todo, como van a decir así Y colega, colega Parte de ¿Quién colega? La señora Mónica Le dijo mojigata Toda una catedrática utilizando ese léxico Toda una catedrática utilizando ese léxico Dios mío, pero donde ha caído No, que está pasando en el Ecuador Dios mío, pero si ella no se sentaba ahí en ese asiento A dar cátedra, que no, que me sé qué Que no sé cuánto La maestra de la universidad Amigo, habría que revísela Un besito, un besito a todos Y que viva la paz y el amor ¿Y qué le tiene que decir a Mónica? Yo no tengo que responder nada a nadie Siempre con buena onda para todos Éxitos y trabajito Trabajito ¿Cree que en algún momento le puede faltar trabajo a la señora Mónica Carré? Para nada, mira, yo soy un ser Una persona que me gusta hacerle lo mejor a todos Así que lo importante es que todas las personas tengan su trabajo Y que hagan las cosas bien y sean profesionales Y que hagan las cosas bien y sean profesionales ¿Y si le lanzan piedra? No, yo hago caminos Hago murallas Construyo casa, edificio y todo Así que un besito para todos Para viralizados Luis, el negray de la farándula